...todos los programas que tienen que ver con la problemática de los jóvenes. Una de las actividades que van a estar es el programa de alcoholismo, tabaquismo, nutrición, sedentarismo. También va a estar en la carpa de la vacunación, donde se va a sacar todos los temas, mitos que hay en los jóvenes sobre el tema de la vacunación. Y el que se quiera vacunar lo va a estar. El programa en el día, sabemos que hay muchos jóvenes adolescentes que va a estar en la desvotación de los productos. Y un espacio de lactancia. HIV, también se van a hacer determinaciones que en el momento no se les va a dar, por forma privada. A los días se les va a llamar en caso de que salgan algunas reacciones positivas. Y con el tema del alcoholismo vamos a trabajar articuladamente con tránsito, donde vamos a trabajar mucho en los mitos que hay entre los jóvenes sobre el tema del consumo excesivo de alcohol. Donde también va a haber una actividad con unos lentes que se han comprado para ver una actividad sobre el grado de consumo de alcohol y el grado de consumo de consumos tóxicos. Se va a rifar en ese momento la dirección de tránsito una bicicleta que se va a sortear en dos días. Y lo más importante va a haber una encuesta con QR donde se va a preguntar ciertas realidades y mitos de los jóvenes en la etapa de la pandemia. Que esto nos va a permitir trabajar en conjunto con la dirección de la juventud y acá del Ministerio de Desarrollo. ¿Cuál es la realidad y la percepción que han tenido los jóvenes en esta etapa de la pandemia? Que eso nos va a permitir planificar estratégicamente la realidad de los jóvenes. Así que bueno, esa va a ser la realidad de los programas del Ministerio de Salud. Bueno, muchas gracias a todas, a todos los medios, periodistas, por estar presentes. La verdad que estamos muy contentos de ya estar a un día de lo que va a ser el Primavera Fest, que le hemos denominado. Primero quiero felicitar y agradecer a toda la gente que trabajó en estos días para que se lleven a cabo las actividades que han sido realmente exitosas. A todos los jóvenes que han participado, a los jóvenes que han entendido la consigna y que se han cuidado en cada una de las actividades. A todos ellos, muchísimas gracias y obviamente estamos muy contentos de anunciar que mañana ya estamos preparados para poder celebrar esta primavera con todos los protocolos correspondientes. Como lo decía la gente de salud, para que podamos pasar una jornada realmente recreativa, cargada de actividades, con premios también, con buena música, pero fundamentalmente cuidando a todas las juventudes. Es importante aclarar que hay horarios para que los jóvenes puedan llegar, para que las familias también que tengan que llevar a los hijos a ese evento. Recuerden que es un evento de jóvenes en donde obviamente por protocolo y por aforo debemos cumplir con cantidades que va a estar estipulado para que los jóvenes, fundamentalmente los jóvenes, sean los que participen durante esa jornada. El predio se va a habilitar a partir de las 12.30, 13 horas, donde vamos a contar con una feria. La feria va a estar obviamente la gente de salud, está todo trabajado con seguridad, con protección civil, va a haber ambulancia, vamos a cuidar a todos los jóvenes. Van a haber más de 3 a 4 puestos de hidratación para que los jóvenes puedan hidratarse durante las jornadas. Vamos a tener sector de food truck para que los jóvenes puedan comer algo. Vamos a tener 3 y 4 DJs que van a pasar por lo que va a ser la feria. Vamos a tener actividades recreativas, kermes urbana, donde los jóvenes van a poder ver cómo se practica skate, cómo se practica BMX. Vamos a poder tener freestyle también en lo que va a ser la feria. Muchas actividades vamos a tener durante la feria. Posteriormente, una vez que finaliza la feria, todos los jóvenes se van a trasladar en tribunas y en sectores de burbuja. Decimos sectores burbuja porque es un sector más cercano, eso que ya se ha estado mostrando durante la semana. Se han estado regalando para que los jóvenes puedan participar. Es importante aclarar para toda la gente que nos está mirando que ya a partir de este momento está habilitada para los jóvenes en general de la provincia de San Juan para que se puedan inscribir y sacar la entrada para poder participar del 21. Como decía anteriormente, una vez que ya termina la feria, se trasladan al sector de tribunas, al sector de burbuja, donde vamos a poder disfrutar de la final de freestyle, donde vamos a poder disfrutar de la final de Somos Música, del finalista de talento urbano. Vamos a tener a migrantes y el cierre que esperamos que termine, que culmine a las 21 horas de la brez, que es lo que todos los jóvenes están esperando en la provincia de San Juan. ¿Hasta qué hora? Hasta las 21 horas. Arranca cerca de las 19 horas aproximadamente, son dos horas de show donde los jóvenes van a poder participar. Obviamente todos y cada uno de los jóvenes que vayan son los que van a estar acreditados. Todos los jóvenes que van a tener ingresos son los acreditados, eso es muy importante aclarar. Obviamente que tenemos otra opción para aquellos que no pudieron sacar los tickets, que es a través de lo virtual, donde van a poder disfrutar vía streaming de un material realmente en muy buena calidad, disfrutar de la fiesta y aparte van a poder participar de muchos premios que vamos a sortear en vivo. ¿Cuántos jóvenes esperan que haya en Emiliano en el Villicumba aproximadamente? Nosotros tenemos que cumplir una forma aproximada de 4.000 jóvenes que van a estar participando de forma presencial. Y obviamente estimamos que 500 son los jóvenes que se han estado pasando aproximadamente por estos días. Ya hay cerca de 1.000 y tanto lugares reservados que son los jóvenes que han participado durante toda la semana. Le dimos prioridad porque son los jóvenes que han mostrado su predisposición para trabajar. Y es importante aclarar que en este día 21, en ese día 21, van a participar jóvenes de toda la provincia. Es un evento federal donde van a participar jóvenes de todo el departamento de la provincia. ¿Cuántas personas abocadas del evento? Y hay más de 1.500 personas trabajando. En el 75% aproximadamente son todos jóvenes de la provincia. ¿Y apuntó al transporte? ¿Cómo está definido? ¿Algo especial para los chicos que no tienen movilidad en particular? Sí, no hablamos de transporte público gratuito, como estamos acostumbrados habitualmente para la Fiesta Nacional del Sol, por ejemplo. No, lo que vamos a hacer es una articulación con el Consejo Provincial de Juventudes, que lo nuclean los directores y referentes de juventud de cada municipio. Ellos tienen a disposición una movilidad para que trasladen a los jóvenes aquellos que se inscribieron, tienen la pulsera y la acreditación, están validados para que se los pueda trasladar por una cuestión de seguridad también. ¿Desde dónde sería eso? De cada municipio.